No queremos ser un negros, que la pardo venga a ser un negros No queremos volver, no queremos volver No queremos ser un negros, que la pardo venga a ser un negros No queremos volver, no queremos ser un negros Que la pardo venga a ser un negros No queremos volver, no queremos ser un negros Que la pardo venga a ser un negros